Y nuevamente con ustedes, el ritmo y el sabor de tu grupo, Fusión Musical Ranchera Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores Yo tengo que decirte la verdad, tu eres el amor de mis amores No te ocupo, si no vuelves, te comprendo, si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo vivir Y románticos por siempre, con el sentimiento de la cumbia ranchera Te gané con mis verbades, te perdí por mis mentiras Sabrás que el caro precio que paqué, sabrás que mi dolor y mi alma miras No te ocupo, si no vuelves, te comprendo, si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Y este es tu grupo Con Luis, Rubén, Ignacio y Roger Unción musical ranchera